Entre la Asociación Civil Transparencia Mexicana y el Gobierno de Guanajuato, no hubo ninguna relación contractual o de colaboración en relación al monitoreo de las distintas fases de licitación para los proyectos de tabletas, medicamentos del Seguro Popular y adquisición de uniformes escolares. Además, Transparencia Mexicana no ha sido testigo social en el acompañamiento y seguimiento de las licitaciones para la compra de medicamentos del Seguro Popular y las tabletas digitales. Solamente hubo comunicación institucional con el Gobierno de Guanajuato. Así, mientras la Secretaría de la Transparencia, dirigida por Isabel Tinoco Torres, considera que el intercambio de correos electrónicos es señal de una relación consensual, suficiente para justificar que el Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín, haya hablado de contrato, para Transparencia Mexicana este intercambio solo significa una comunicación institucional. Las precisiones incluyen en una respuesta que la Coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Procesos de Transparencia Mexicana, AC, Mónica Gabriela Ramírez Quijada, hizo llegar este jueves 16 de abril al Jefe de Contenidos de Zona Franca, Javier Bravo, como respuesta a una solicitud de entrevista sobre el tema, después de que la Secretaría de la Transparencia Estatal determinara que no hay falta alguna en la afirmación del Tesorero del Estado, Juan Ignacio Martín Solís, al haber hablado de contratos entre la Asociación Civil y el Gobierno de Guanajuato. En respuesta a una solicitud de información hecha por Zona Franca, Transparencia Mexicana una vez más desmintió al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien había declarado ante los diputados la existencia de un contrato con la organización, y luego, en una entrevista con el periódico Correo, reconoció que no había contrato, pero sí una colaboración que convertía al organismo en un testigo social de los procesos de licitación. En la entrevista publicada el pasado 9 de abril, Martín Solís afirmó que desde abril del 2014 hubo comunicación con Transparencia Mexicana solicitándoles que fungieran como testigos sociales. En su respuesta, entregada mediante un correo electrónico este jueves 16 de abril, Transparencia Mexicana establece que en una sola ocasión enviaron observaciones al Gobierno Estatal sobre ambas licitaciones. Sin embargo, las observaciones que hicieron no fueron agatadas por el Gobierno de Guanajuato, por ejemplo, en la licitación de tabletas digitales. El 22 de enero, un mes antes de que la Secretaría de Finanzas lanzara la licitación, Transparencia Mexicana recomendó ajustar el calendario programado para la entrega de los dispositivos digitales a fin de no interferir en el proceso electoral. Después de esta comunicación, Transparencia Mexicana no volvió a tener contacto con ninguna entidad del Gobierno del Estado, precisó la asociación civil en su escrito. En el correo electrónico enviado por la organización no gubernamental, se explicó que las recomendaciones iban dirigidas a la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, en el caso de las tabletas, y al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en el caso de los medicamentos. Transparencia Mexicana confirma que hubo comunicación institucional con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de Educación de Guanajuato y el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Sin embargo, Transparencia Mexicana aclara que en el Gobierno del Estado y este organismo civil no hubo ninguna relación contractual o de colaboración para el monitoreo de las distintas fases del procedimiento de licitación por cada uno de los proyectos, señala el escrito. En la respuesta enviada por la coordinadora de la unidad de monitoreo, también se especifica que fue el 9 de abril del 2014, cuando Transparencia Mexicana le notificó al Gobierno del Estado que colaboraría en los procesos de dos de tres de las licitaciones solicitadas por la Administración Estatal, medicamentos del Seguro Popular y tabletas del programa Sinergia, dejando de lado la licitación para la compra de uniformes deportivos. Así, lo dicho por el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, después de reconocer que hubo una confusión con un presunto contrato, también fue desmentido por la Asociación Civil al informar que no han sido testigos sociales de los procesos de licitación. El desmentido de Transparencia Mexicana ocurre después de que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Guanajuato determinará que no hay irregularidad que sancionar en la posición del Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, al considerar que si bien no existen los elementos que justifiquen la existencia de un acuerdo formal, sí existió una relación consensual en la que la Asociación Civil se dijo dispuesta a realizar el acompañamiento en el proceso referente a los medicamentos. En su resolución, el responsable jurídico de la Secretaría de la Transparencia, Rodrigo Sierra, puntualizó, si bien es cierto materialmente no existe un instrumento jurídico firmado por los representantes de ambas partes, no menos cierto es que resulta innegable la existencia de un vínculo de colaboración entre Transparencia Mexicana y el Gobierno del Estado de Guanajuato con relación a la licitación para la adquisición de medicamentos del Seguro Popular de la entidad. La resolución de la Secretaría de la Transparencia respondió a una queja presentada por el coordinador legislativo del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, por considerar que las afirmaciones del Secretario de Finanzas ante el Congreso incurrían en falsedades que debían ser sancionadas. El diputado ecologista ya anunció que impugnará la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Carmen Pizano, Zona Franca.